El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia negó oficialmente la información sobre el avance de las fuerzas ucranianas en la zona de operaciones especiales. El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia niega información sobre el avance de las fuerzas ucranianas en la zona de operaciones especiales. El Ministerio de Defensa ruso ha negado los informes de los resultados de la ofensiva del ejército ucraniano en el territorio donde se está llevando a cabo una operación militar especial. Anteriormente, algunos periodistas y canales de Telegram informaron sobre la activación de las fuerzas armadas de Ucrania, mencionando las acciones de las fuerzas ucranianas en la región de Kupyansk y un posible aumento de su actividad en el sur. Las declaraciones difundidas por los canales de telegramas individuales sobre los avances de defensa que tuvieron lugar en varias partes de la línea de contacto no corresponden a la realidad. La situación general en el área de la operación militar especial está bajo control, dijo el Ministerio de Defensa ruso. En Kiev y en Occidente, se ha anunciado repetidamente que el ejército ucraniano está planeando una contraofensiva. Una de las direcciones propuestas para el ataque es la región de Zaporosie, con el fin de lograr el acceso a la costa del mar de Azov y cortar el corredor terrestre que conecta Crimea con el continente. Dmitry Peskov, secretario de prensa del presidente ruso, señaló que Moscú está monitoreando de cerca todos los informes de una inminente contraofensiva de las fuerzas ucranianas y los tiene en cuenta al planificar acciones como parte de una operación especial. Por lo tanto, las autoridades militares rusas refutan la exitosa ofensiva de las tropas ucranianas en la zona de operaciones especiales, y los informes sobre esto, en su opinión, no son confiables. Las autoridades rusas siguen vigilando la situación y planificando sus acciones sobre la base de la situación real sobre el terreno. El ejército ruso repelió un poderoso ataque con misiles de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según la declaración del jefe del centro de prensa del grupo, Alexander Gordeev, las fuerzas del grupo repelieron con éxito un ataque con misiles infligido por la parte ucraniana. Como enfatizó Gordeev, cuatro misiles del sistema de cohetes de lanzamiento Multiplay Mars fueron derribados por los cálculos de los sistemas de misiles antiaéreos S-300. Esto confirma la eficacia y la disposición de los militares para defender nuestras posiciones. Además de defenderse contra un ataque con misiles, las unidades avanzadas del grupo Vostok, apoyadas por artillería, detuvieron con éxito las acciones de dos grupos de reconocimiento enemigos y destruyeron una camioneta. En el área de Prechistovka, la tripulación de mortero del enemigo fue destruida, gracias a la Acacia, una instalación de artillería autopropulsada. Además, en el área de Velika Novosilka, un punto de despliegue temporal para militares ucranianos fue destruido. En la dirección de Zaporizhia, el lado ruso derribó tres drones de tipo avión ucraniano y cuatro drones kamikaze. Cerca de Poltapka, una batería de artillería de cohetes destruyó el punto de despliegue temporal del enemigo, y en el área de Ulya y Pole, el cálculo de la unidad de artillería autopropulsada Vosdika golpeó a una tripulación de mortero ucraniana. Según la información de Gordeev, los combatientes rusos utilizaron drones kamikaze para destruir un vehículo blindado kazajo cerca de Malaya Tokmachka y dos camionetas enemigas cerca de Nobodanilovka. Esto se confirma por el uso activo de las últimas tecnologías en el marco de las operaciones militares. El almirante de la OTAN reconoce que las fuerzas aéreas y marinas rusas no sufren desgaste. Las fuerzas aéreas y marinas de Rusia no han sido afectadas por el conflicto en Ucrania y conservan su capacidad de combate, reconoció el presidente del Comité Militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, Robbauer. El almirante afirmó durante su intervención en la Cumbre Europea de Seguridad y Defensa, celebrada en Bruselas, que ambas divisiones de las Fuerzas Armadas rusas son muy capaces. Esta es la razón por la que decimos a los países de la OTAN que, si quieren dar cualquier capacidad o sistema armamentístico, se lo den a Ucrania, declaró el funcionario de la OTAN, quien reconoció que la posibilidad de un ataque terrestre de Rusia a alguno de los países miembros de la alianza es muy, muy, muy baja. Pese a su estimación, Robbauer hizo un llamado a la OTAN para prepararse ante una supuesta ofensiva rusa que podría presentarse en cualquier tiempo, por lo que convocó a consolidar el mayor aumento colectivo en materia de defensa. Tenemos que prepararnos ante el hecho de que un conflicto con Rusia se puede presentar en cualquier momento. La OTAN debe estar preparada para esta nueva era. Por años, las autoridades militares de la OTAN han monitoreado un patrón de comportamiento agresivo en aumento. Juntos hemos llevado a cabo el mayor incremento de la defensa colectiva desde la Guerra Fría, pero el trabajo aún no ha terminado, declaró Bauer. Sobre el conflicto ucraniano, el líder de la OTAN consideró que éste seguirá teniendo efectos en la población mundial durante los próximos 10 años, por lo que insistió en mantener los canales de ayuda y apoyo para Kiev. Así que lo mejor es que sigamos ayudando a Ucrania el tiempo que sea necesario, sostuvo Bauer. Rusia desmiente que el supuesto avance de las tropas ucranianas haya tenido éxito. El Ministerio de Defensa de Rusia ha desmentido las versiones sobre el éxito del supuesto avance de las tropas ucranianas en la zona de la Operación Militar Especial. Tras varios rumores difundidos en algunos medios occidentales sobre una presunta contraofensiva del ejército de Kiev, las autoridades del país euroasiático emitieron una postura oficial sobre los hechos. Las declaraciones compartidas por canales individuales de Telegram sobre avances de defensa que tuvieron lugar en varias partes de la línea de contacto no corresponden a la realidad, explicó el ministerio ruso en un comunicado. A partir de las 22 horas del 11 de mayo de 2023, no hay operaciones activas en curso en la dirección de Kupiansk, detalló, añadiendo que dos ataques ucranianos fueron repelidos en la dirección de Limán. Además, aseguró que la situación en la zona militar especial está bajo control y señaló que las tropas rusas siguen participando en combates en la parte occidental de Artyomovsk, llamada en Ucrania Bajmut, Marinka y Abdiivka. De acuerdo con información del ministerio, las tropas rusas siguen liberando a Artyomovsk con el apoyo de la aviación y artillería. Asimismo, se informó que no se tienen registrados combates activos en Zaporosie, donde se encuentra la planta nuclear más grande de Europa, ni en Gerson. Horas antes de la versión oficial de Moscú, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reconoció que sus fuerzas armadas necesitan más tiempo para lanzar una contraofensiva contra el ejército ruso. Con lo que actualmente tenemos podemos seguir adelante y tener éxito, pero perderíamos a mucha gente. Creo que eso es algo inaceptable. Así que tenemos que esperar. Todavía necesitamos un poco más de tiempo, dijo Zelensky en una entrevista con la cadena británica BBC. Gracias por ver el video.